El viernes pasado fue reconocido a nivel cultural en Rawson el libro y bueno, para mí la verdad que un placer y muy contento agradecido a las autoridades de Rawson y bueno, sobre todo a Fabián Holguín que es el concejal del departamento que bueno, me invitó y la verdad que la pasamos muy bien fue una tarde espectacular Mirá, este es un trabajo que vengo haciendo hace aproximadamente 3 años y bueno, el libro empieza desde la década del 50, viste de todo lo que significa el rock hasta la actualidad y quedan muy pocas cosas afuera por ahí, viste la idea siempre es seguir trabajando tengo la idea también de hacer un segundo, un volumen 2, digamos por ahí con bandas que pueden llegar a estar más nuevas sobre todo y sobre todo por ahí de más bandas de mujeres que se están animando últimamente a tocar por ejemplo, yo lo que cuento es más sobre la década del 70, 80 que las mujeres en ese tiempo eran pocas las que se animaban a tener una banda de rock por ejemplo así que bueno, pero ahora sí, viste, hay más rock femenino y todo eso está muy bueno y es lo que voy a escribir en el volumen 2, digamos por ejemplo, cuando entrevistaba gente de otra generación ejemplo, de los años 60 ellos por ejemplo no tenían Facebook ni redes sociales y bueno, ahí se me complicaba, viste tenía que buscarlos por la dirección de ellos como la vieja época, ¿no? y bueno, eso fue lo que me pasó, fue difícil y bueno, pero los pude encontrar todos siempre de buena onda la mayoría de los músicos de San Juan siempre se portaron re bien y bueno, sin ellos hubiese sido imposible por eso siempre digo que este libro, si bien es de mi autoría pero bueno, es compartido con todos los músicos, ¿no? lo vendemos ahora en particularmente, digamos porque bueno, está complicado todos lo hacemos a pulmón, viste, al libro y bueno, en particular, como te decía por Facebook, en las páginas San Juan Rock se llama estamos en Instagram también, por ahí nos pueden contactar si les interesa conocer la música, el rock sanjuanino y bueno, ahora igualmente los tengo agotados, viste pero bueno, la semana que viene estamos trabajando más con la editorial Abdura se llama, así que bueno, a full siempre primero te cuento lo presentamos acá en San Juan en Chalet Cantoni y bueno, fue una gran repercusión, viste porque bueno, ahí llegamos a otros medios y bueno, ahí pudimos viajar a la Feria Internacional del Libro y bueno, no, la verdad que fue una experiencia primera vez que iba para allá y bueno, se vendieron todos los libros fue el libro más vendido en el stand de San Juan una gran experiencia y la verdad que bueno, espero que se pueda repetir y bueno, ahí después volvimos y estuvimos en Rawson hace poquito también presentándolo y se vienen muchas cosas más durante el año así que lo vamos a presentar es la idea por todo San Juan, por lo menos